22 capturas a sujetos de la organización ilegal del ELN, la muerte de alias Fidel II, cabecilla del frente Alfredo Gómez Quiñones y 29 capturas del grupo armado de Clan del Golfo son algunos de los resultados positivos que entrega la 5ª Brigada del Ejército Nacional en el primer semestre de este año. Estos seis meses, aunque pareciera un periodo muy corto, es un tiempo suficiente con el fin de poder dejar instalado, dejar ejecutado un plan de guerra, un plan de campaña denominado Plan Victoria Plus, Plan Victoria en el cual desarrollamos las políticas de nuestros mandos institucionales y ahí se apuntó con este fin el programa y la parte operacional de la 5ª Brigada. En desminado humanitario, Barranca Bermeja se convirtió en el tercer municipio de Santander, declarado Territorio Libre de Sospecha de Minas Antipersonal y actualmente se trabaja en la entrega de otros municipios del departamento, garantizando la tranquilidad a la población del departamento. Lo que quiero recatar acá y recalcar es el que se apoyaron en diferentes acciones de circo militares, se apoyaron en la parte de atención y prevención de desastres, especialmente en el municipio de San Vicente de Chucurí y también se trabajó muy de la mano con toda la institucionalidad, con nuestros gobernadores y nuestros alcaldes. El balance es que la 5ª Brigada sigue posicionada y posicionada como una unidad de élite de nuestro Ejército de Colombia, muy querida, al igual que el resto del Ejército de Colombia, aquí en Santander, en el sur de Bolívar, en el sur del Cesar, en Norte de Santander, en Boyacá y en Antioquia. La 5ª Brigada del Ejército Nacional ratifica su compromiso con la mitigación y reducción de los grupos que atentan contra la tranquilidad de los habitantes de la región, al mismo tiempo que garantiza un mejor futuro y un territorio en paz para todos los pobladores de la jurisdicción.